Me parece a mí que nosotros vivimos hoy día también en un mundo de una dictadura políticamente correcta, que es casi un fascismo políticamente correcto, donde si tú dices algo que sea verdad, que no se acomoda a las modas que han implantado ciertos intelectuales, eres totalmente condenado y execrado, a pesar de que toda la evidencia científica te avale. Por ejemplo, el profesor de Harvard, Steven Pinker. El profesor de Harvard, Steven Pinker, un experto en psicología evolutiva, se queja en un libro que escribió varios años atrás, amargamente, de que es tal el ideologismo que se ha tomado el debate público en Estados Unidos y en Occidente en general, de que constataciones científicas del tipo, hay diferencias entre las distintas razas, de cómo reaccionan, por ejemplo, ante ciertos estímulos, que se yo, hay diferencias que son sustanciales, ancladas en el cerebro entre hombre y mujer, en fin, son tan rechazadas y condenadas por una cuestión de que no cuadra en el ideologismo fanático, casi talibán, ¿no es cierto?, de lo políticamente correcto que está establecido en la discusión, que ya no se puede hacer ciencia, ya no se puede discutir. Y entonces Pinker dice que, de Blank Slate se llama el libro, Pinker dice que, bueno, ¿cómo vamos a ayudar realmente si no entendemos el problema? O sea, a esta gente no le interesa ayudar a los pobres, no le interesa ayudar a las comunidades afroamericanas que están en problemas. Lo que le interesa es que su estereotipo, su ideología fascista, porque eso es cuando te condenan por decir la verdad, se establezca, aunque todos tengan que pagar un precio, ¿no?, incluidos los que se supone que ellos dicen que quieren ayudar. Eso es catastrófico. Y una de las razones por las cuales Donald Trump en Estados Unidos está surgiendo así, a quien yo no apruebo, tengo que decirlo, pero entiendo, y hay artículos que se han escrito sobre esto, que en parte es una reacción a toda esa mentira políticamente correcta que tiene a muchos americanos cansados, del tipo, por ejemplo, no sé, cuando se entrega la ceremonia a los Óscares, entonces se dice que no hay ningún actor de color y por lo tanto es todo racista y todo lo demás, y salen muchos actores a decir, oye, ¿por qué le vamos a entregar a alguien un premio de Óscar solamente por ser de un color determinado? Entonces, ese tipo de cosas con la inmigración, que ha sido muy positiva en general para Estados Unidos, pero también genera problemas que por el otro lado no se quieren reconocer, se rechazan y se niegan, entonces, claro, le dejan el espacio abierto a él, lo mismo en Europa, es una catástrofe, o sea, mira, Alemania, la noche de Año Nuevo en Colonia, más de mil hombres inmigrantes, porque no eran alemanes, eran inmigrantes, atacaron a las mujeres sexualmente que estaban paseando en Colonia, eso es un hecho, es un dato, ¿qué pasó? Que como los alemanes, además, por su pasado, están tan traumados, la policía mintió, el jefe de la policía mintió, y dijo que no sabían quiénes eran, y dos policías por ahí dieron una entrevista, aparte, se destapó la olla, tuvo que renunciar al jefe de la policía, porque se supo que eran inmigrantes, ¿no es cierto?, a partir de los relatos de las mujeres que habían sido agredidas y violadas algunas, y la reacción de la alcaldesa de Colonia, para que veas tú lo enferma que está la sociedad ya en este nivel, fue decir que la culpa era de las mujeres, porque ellas debían caminar por lo menos a un brazo de distancia a los hombres para que no les pase nada, eso generó una indignación gigantesca en Alemania, por supuesto, porque, o sea, que te vengan a decir que tú ya no puedes vivir en tu país como tú vivías, porque hay personas que traen una cultura primitiva, completamente deleznable, no son todos, pero un buen número, ¿no es cierto?, que creen que la mujer es un objeto a ser agredido físicamente si es necesario, para satisfacer su fantasía o placeres, bueno, o sea, cuando llegas a ese nivel, ya simplemente la generalidad de la población no lo puede tolerar más, y ese es un solo ejemplo, hay millones de este tipo de ejemplos, como cuando cubrieron, ¿no es cierto?, vino el presidente de Irán y cubrieron todos los bustos y todo en Italia para que no se sintiera ofendido, que han estado miles de años desnudos ahí, ¿no es cierto?, y así hay ejemplos de esta cosa fascista, ridícula, políticamente correcta, que no te impide el diálogo racional, lo liquida, y de hecho hay muchos afroamericanos, apartamos por Thomas Sowell, ¿no?, que es profesor, todavía hace clase en Stanford, que te explica lo que dices tú, que en las culturas afroamericanas hay hábitos, valores, que son contrarios a la integración productiva en la sociedad del trabajo, en la sociedad moderna, y lo dice el que es afroamericano y que viene de una familia extremadamente pobre, o sea, él no es uno de los afroamericanos que vienen de familias ricas, no, 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 el hombre salió abajo y que fue comunista, además, o sea, afroamericano, pobre y comunista, y él te dice que el problema está en la cultura de los círculos afroamericanos de Estados Unidos, ¿no es cierto?, en que se les transmiten valores y se les enseña de una manera tal en que los hacen, a muchos de ellos, obviamente no a todos, inviables para integrarse bien a la sociedad. ¿Pero qué es lo que te dice el discurso políticamente correcto? No, es racismo. No les va bien porque es racismo, porque los discriminan. Y eso, obviamente, no tiene asidero en la realidad y ahí es donde la gente se ha cansado. Así que no me extraña que te acusen de racista. Claro que son temas sensibles, no cabe ninguna duda, pero a todos nos interesa que los grupos desaventajados salgan adelante, que les vaya bien. O sea, ¿quién puede desear algo que sea distinto a eso? Nadie. A nadie le conviene, además. Entonces, hay que ver las cosas por cómo son y no desde los prismas ideológicos que niegan cómo la realidad funciona y lo que la realidad es. Y afortunadamente hay muchos también dentro de estas minorías que se atreven a sacar la voz, como Ronald Fryer en Harvard, que es economista de la Universidad de Harvard, relativamente joven, también es afroamericano, que vendía crack, o sea, de ese es el origen de que viene el tipo, y que incluso hizo un estudio sobre si era cierto o no era cierto que había un componente genético en la diferencia de resultados de IQ que dan ciertos grupos por distintas capas de etnia. Entonces, abriéndose a la posibilidad de que eso fuera así, yo pienso que eso no necesariamente es así y los estudios de él no permiten concluir que sea necesariamente así. No lo descartan 100%, pero no lo permiten concluir fehacientemente. Y en fin, entonces, pero digo, lo puede decir él porque él es afroamericano, ya, pero ¿qué pasa si lo hace una persona que no es así y lo crucifican de racista de lo peor del mundo en este verdadero festín de quema de brujas, o casi una SS de la opinión, donde tú ya no puedes decir cosas que se salgan del marco de lo que lo políticamente correcto te acepta. Claro, claro. Joder, es que esto con un montón de temas me encanta porque has hecho un repaso completo de todo lo políticamente correcto, empezando de atrás, que has seguido justo el rumbo que me gustaría haber comentado. Por un lado, has hablado del Tajarrush, ¿no? Esta institución musulmana tradicional de agresión a las mujeres en un espacio abierto público cuando no están siendo protegidas por el paterfamilias, ¿no? O sea, se quejan de que no estamos siendo inclusivos con los musulmanes cuando ellos son la gente menos, inclusive menos feminista, que más apoya la dismorfia entre sexos en la sociedad. Bueno, yo te digo, lo que ocurre es que el Islam cuando surge, de alguna manera mejoró la situación de la mujer para lo que era en la época, ¿no? En el Corán se introducen una serie de normas que impiden abusos que eran peores que los que se cometen hoy. Lo que pasa es que después no evolucionó. Entonces, claramente, el Corán incluso autoriza a que el marido le pueda pegar a la mujer y cosas así. Está ahí. Pero no ha habido una revolución, una renovación en el Islam, como dice Ayan, la mujer de Neil Ferguson, que es una famosa activista de origen, si no mal recuerdo, de origen somalí, que emigró, ya fue una de las que sufrió la violación del crítor y también emigró, se convirtió en diputada en Holanda y hoy día, hace poco, sacó un libro sobre el Islam que tiene que reformarse para ser compatible con el mundo moderno. ¿Y qué pasa? Que hay prácticas culturales ahí, también en comunidades, hay que decirlo, bastante pobres desde el punto de vista material y todo lo demás, que son incompatibles con la sociedad occidental que nosotros conocemos. Obviamente no todos los musulmanes hacen eso, pero sí es tolerado ampliamente, ¿no? Y el estatus de la mujer en el mundo musulmán, en general, hay revistas muy tradicionales como Time, que han sacado artículos sobre esto, no es un tema... Es muy inferior al del hombre en términos comparativos. Entonces, tenemos que entender que no todas las culturas son iguales. Que no todo vale lo mismo. Yo no pienso que todas las culturas valgan exactamente lo mismo porque creo que una cultura que respeta los derechos de la mujer, que la ve como un ser humano con las mismas capacidades, habilidades y virtudes morales y digna de respeto como los demás, es mejor que una cultura donde eso no es así y a la mujer se le considera más inferior o menos valiosa que a un hombre. O sea, ¿cómo puedo pensar que para mí es irrelevante? Eso sería caer en un relativismo total. Entonces, si tú caes en un relativismo total y dices no existen valores universalmente válidos, todo depende de la cultura en la que tú estés, tú no puedes decir que una sociedad en la cual se respetan los derechos humanos es moralmente mejor que una donde no se respetan. Porque te van a contestar, bueno, ese puede ser tu punto de vista, pero no necesariamente es válido en otro lado. Y si eso es así, entonces tú no podrías condenar el genocidio nazi, por ejemplo. Porque perfectamente, ya ha ocurrido, en otras regiones del mundo pueden existir genocidios de minorías étnicas, ¿no es cierto? En base a ideología, religión o lo que sea. Y si tú eres de la tesis de que la moral es relativa y que depende de las circunstancias históricas donde se producen los hechos, entonces no puedes venir como occidental a decir esto es lo correcto o esto es lo incorrecto. Y por lo tanto, a lo más puedes decir a mí me desagrada lo que ocurrió ahí y según mi visión del mundo es inmoral, pero según la de ellos está bien. Y por lo tanto, como no hay ninguna manera de resolver ese problema de enfoques morales, puede ser que esté bien. Le abres la opción a que un genocidio esté bien. Imagínate si es una locura. O sea, yo no entiendo cómo gente que llega a ese relativismo no ve las contradicciones inevitables en las que cae. Lo políticamente correcto, que la izquierda en Europa es extremadamente fanática en defender y lo políticamente correcto es una expresión políticamente correcta para no decir mentiras, porque son mentiras. Cuando uno habla de lo políticamente correcto es porque está mintiendo, no está diciendo las cosas por su nombre. Nos lleva a una sociedad en la cual estamos descuidando la amenaza que el reemplazo de nuestros valores de tolerancia por otros que no son tolerantes implica, ejemplo, los homosexuales. Si yo me pregunto si así como están las cosas en una Europa donde ya supongamos el Islam es la religión mayoritaria, es una pregunta. Tal vez se reforma, se modera y no pasa nada, todo perfecto. Pero como hemos visto lo que hemos visto hasta ahora, quiero decir, podrán vivir tranquilamente y pasear por la calle de la mano, como es el caso hoy día. ¿Podrá ser esa una opción? Si es que el día de mañana el tipo de personas, no todos, pero una buena parte de los que están entrando son claramente homofóbicos y muchas encuestas así lo muestran. Entonces al final a mí me parece que esta cosa políticamente correcta es muy peligrosa porque destruye los mismos principios que supuestamente quiere defender, que son los de la libertad a la tolerancia con las otras culturas. Porque no vas a convencer tú a personas que tienen otra tradición y que ven el mundo de una manera muy distinta de que tu visión del mundo es la correcta o de que tienes que respetar esto o lo otro. Imagínate que en Alemania se les están dando clases de educación sexual a los refugiados, a muchos refugiados, la mayoría son hombres, 70% más son hombres, jóvenes, de que ellos... Y la clase de educación sexual parte, parte, diciéndoles que con dibujos, que no hay derecho a tocar y agarrar físicamente a mujeres que no han dado su consentimiento. Entonces eso es lo que hay que enseñar. Entonces cuando tú ya estás enseñando desde ahí y tú dices no, pero es que la integración va a funcionar, yo te digo, o sea, la diferencia es tan gigantesca, es tan sideral, que después nos sorprendemos porque tenemos partidos políticos, ¿no es cierto?, que surgen como la espuma y que son más de corte nacionalista. Y eso se produce, ¿por qué? Porque los políticamente correctos no han querido decir la verdad y no han querido resolver el problema. Entonces, como ellos no resuelven el problema, llegan alternativas mucho más radicales que nosotros muchos condenamos, ¿no? Y que les ofrecen la solución del problema a la ciudadanía que lo está viviendo todos los días. Entonces, al final, se caban su propia tumba con esta ideología fanática, obsesiva, mentirosa, que niega la realidad y que le dice a las mujeres que han sido atacadas por hombres que la culpa es de ellas. O sea, solo para no estigmatizar a minorías. Resulta que en Alemania hubo un cambio gigantesco. Yo estaba, yo vivía en Alemania todos estos últimos años, salvo el último que me fui a Chile, pero hubo un cambio gigantesco en el enfoque. Yo me sorprendí, la cosa se dio vuelta así. Y la discusión era hasta qué punto vamos a ser tan políticamente correctos que no nos vamos a dar cuenta que tenemos problemas de verdad y los vamos a enfrentar y los vamos a atacar. Esa es la discusión que se está dando hoy día. Y la AFD, que es el partido que sale anti-euro y que ahora tomó los temas de migración, sube de 4% en las encuestas ahora las que más le dan a 20%. Y en Austria casi acaba de ganar el partido más nacionalista, si tú quieres, que al final son los únicos que se atreven a decir estas cosas. Los otros están todos lo políticamente correctos, no lo vayamos a decir. Y si te atrevías a decir algo, te echaban, te costaba el trabajo. Entonces, al final es una cosa realmente espantosa. John Stuart Mill decía que la opinión mayoritaria podía ser una tiranía más formidable que cualquier dictador. O sea, al final llega un punto en que tú ya no puedes decir nada porque te crucifican en todos lados, te fijas. Entonces, queremos integración. Obvio que queremos integración. Pero eso significa que vamos a ser ciegos a los problemas que nos implica la integración en cuanto a desafíos, de qué es lo que hay que lograr, del tipo de gente que está entrando, de cuáles son sus tradiciones, de cuál es el costo que hay que asumir en todo sentido. No podemos hacer eso porque vamos a fracasar. Y Europa está fracasando de manera categórica en materia de integración. Francia es un desastre. Es un desastre reconocido por los mismos políticos franceses. Entonces, al final, Suecia. Si Suecia es una catástrofe. Suecia es uno de los países con la mayor cantidad de violaciones del mundo hoy en día. Generalmente cometidas por personas que vienen de otros países. El mundo noráfrica, qué sé yo. Esto no es un tema de racismo o no racismo. Porque al final a los que más daño le hacemos, si no reconocemos el problema, es a los mismos inmigrantes. Porque muchos son gente honesta y decente. Y por las conductas de grupos que pueden ser más o menos mayoritarios, más o menos numerosos, terminan todos estigmatizados precisamente porque no se reconoce. A ver, en este grupo tenemos un problema. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero reconozcamos que hay un problema en el grupo. Pero si hacemos como que no hay ningún problema y que todo es racismo y que al final todo es lo mismo y que da lo mismo porque las cosas pasan en todas partes iguales. Entonces al final lo único que hacemos es generar un caldo de cultivo para el máximo populismo y nacionalismo. Yo veo que en Europa eso es lo que está pasando porque este discurso políticamente correcto está implosionando ante la realidad de los hechos que lo está reventando básicamente. Así que bueno, me explayé más, pero es un tema que yo he analizado en profundidad y es increíble cómo la mente humana es capaz de crearse mitos, fantasías y de perseguirlas de manera casi inquisitorial. O sea, increíble. Claro, claro. Bueno, o sea, es que has hecho otra vez otro repaso más, también por la senda que me gustaría tratar. Hablabas antes de la inconmensurabilidad, ¿no? Que algún, el concepto este de Thomas Kuhn de que no podemos comparar ninguna cultura porque cada uno viene de un lugar distinto y puede que la ética sea diferente en un lado que en otro y la vida se precie de una forma y otra. Y entonces, claro, a partir de ese tipo de argumentación no puedes condenar el genocidio. ¿Cómo vas a poder condensarlo? A lo mejor estaban haciendo lo correcto ellos. Hay que reconocer su derecho a poder asesinar a la otra gente que ellos consideran negativa. Seguramente, y en algunas culturas donde la ablación del clítoris de las niñas chicas es una práctica común, o suponte una cultura, imaginemos, donde matar a los niños sea una práctica habitual, cierto época del año, por decir algo, se matan la mitad de los niños. Febrero. Febrero, por decir alguna cosa media ridícula, pero que podría ser. Bueno, desde ese punto de vista tú no lo puedes condenar. Ahora, ¿quieres tener tú eso en tú? Porque yo no digo que haya uno que ir a intervenir y imponerse con sus valores allá, donde ellos viven. Uno puede tratar de ayudar y orientar, pero no digo que haya que ir a conquistarlos y ser el colonizador que los va a sacar de ahí. Probablemente esa es otra discusión. Lo que sí digo es que eso está mal y como lo encuentras mal, no lo quieres tener en tu cultura. Eso es, ¿verdad? O sea, y hoy día lo que está pasando en Europa, en muchas comunidades, recientemente, es que tú tienes, no solo estas típicas agresiones a la mujer y todo, tienes el matrimonio forzado, donde los inmigrantes acá, de ciertos grupos, obligan a sus hijas a casarse con personas amarillos que les buscan en otras partes, ¿no? Se los imponen. Eso está totalmente contrario a nuestra cultura. Algunas las matan por tener relaciones, lo que se llama el Ergenmord en alemán, que es el asesinato de honor, por tener relaciones con hombres no musulmanes o que no son de su grupo. Las matan. Hay una película alemana, Die Friend, que es famosa por eso, que la actriz que la protagoniza es la misma de Game of Thrones, la que hace de amante de del Tyrion, Lannister. Ah, ok. La morena. La Shea, la morena. Sí, sí, sí. Ella protagoniza esa película alemana y que fue muy impactante, donde refleja esa realidad. Eso ocurre. No es masivo, pero es algo que ocurre. Eso no ocurría antes. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con que una familia en territorio alemán, español o lo que sea, bajo la constitución que nos rige, pueda, por razones de tolerancia cultural, matar a la hija que se metió con un hombre que no era de su religión o del grupo que su familia aprueba? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ya lo superamos. O sea, pero es que, por Dios, o sea, estamos volviendo a la Edad Media. Sí. O sea, ¿de qué estamos hablando ahora? ¿Es una cosa general que pasa en todos lados? No, pero existe y se está dando cada vez más seguido. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque el día de mañana vas a tener una sociedad totalmente fragmentada. Y a mí me parece que negar la realidad es el camino para el desastre y para una implosión que el día de mañana puede salir carísima en términos de bienestar de estas sociedades, ¿verdad? Así que hay que tenerlo presente luego, porque además, esto quién sabe cómo va a ser en 50 años, en 100 años, y hay que pensar a futuro, ¿no? Por lo tanto, yo concuerdo con Ayán, Irsy y Ali de que hay un tema ahí que hay que resolver y que debe modernizarse sobre todo la situación de la mujer en ese tipo de culturas que están muy a maltraer. Entonces, claro, la gente acá te dice pero es que acá igual usan modelos para venderte ropa, entonces igual se objetiviza la mujer. Ese argumento es realmente una estupidez. Oye, a ver, comparar el que tú no tengas prácticamente ningún derecho como es en estos países donde te puedan latigar, apedrear, donde puede el marido pegar impunemente, donde te puedan... O sea, matar a pedrazos. Matar a pedrazos por haber cometido ciertas cosas que consideras delitos como... Porque te hayan violado. Que te hayan violado y te meten presa a ti. Exacto. En algunos países es así. Con que salga una modelo que además le pagaron una fortuna por hacer el... O sea, es una estupidez. No tiene otro nombre. Y a mí me da un poco de rabia porque me he encontrado con gente que me argumenta así. Es que en Occidente la mujer está igual de objetivizada que en otros lados porque fíjate que entonces vienen las facis feministas y te empiezan con todo este discurso. Mira la pornografía, mira cómo usan a las mujeres, mira cómo las miran cuando caminan a la calle. Está bien. Pero no hay 10 hombres que se les vienen encima para violarlas en general, digamos. Puede ocurrir de vez en cuando eso pero está súper condenado, no es tolerado y por las leyes que tenemos eso debe ser castigado, ¿verdad? No es algo tolerado comúnmente. A mí me da mucha rabia y no puedo creer que haya tolerancia con la intolerancia a ese nivel y que uno esté dispuesto a sacrificar sus valores más preciados que son la libertad, la vida, ¿no es cierto? de las personas por un falso concepto de tolerar algo que es distinto solo porque es distinto aunque venga a destruirte. Eso es lo que Popper llama la paradoja de la tolerancia por lo demás, ¿no? O sea, todo el mundo está de acuerdo con que el partido nazi esté prohibido. A ver, ¿quién no está de acuerdo? ¿Por qué? Porque promovía una ideología criminal. Entonces, ¿por qué vamos a tolerar movimientos, ¿verdad? o tendencias que lo que hacen es destruir los mismos valores que son el derecho a la vida, a la libertad y a la dignidad de la persona. Me parece que no podemos tolerar eso como sociedad. Tenemos que enfrentar ese problema y sancionarlo de acuerdo a nuestra Constitución, nuestras leyes vigentes. Ahora, vamos a ver si somos capaces porque cuando llega a un cierto nivel el problema y la dimensión escala ya se te sale de las manos y ya el Estado es incapaz de operar. Claro, claro. Sí, sí, ¿no? Y de hecho, yo creo que muchos de estos movimientos populistas, sobre todo en países como puede ser Estados Unidos, en España, en cierta medida, también con Pablo Iglesias y ahora te explico el por qué, pero con países como Estados Unidos, Donald Trump, el efecto que está teniendo en parte es revolucionario porque mucha gente lo determina taxativamente como un populismo más, como un autoritarismo, un posicionamiento de un líder con fuerza, con poder, con grávitas. Sí, con autoridad. Y yo pienso que en realidad no es tan simple. Yo pienso que en realidad la gente se está alineando con él, o sea, o están apoyándole porque representa un voto al desacuerdo con el sistema. Donald Trump, ya no solamente porque él esté hablando libremente, está hablando en contra de las mujeres y piensa que las mujeres están haciendo algo mal, en contra del feminismo porque él piensa eso, contra de todo, no tiene límites y esa libertad que la gente tanto precia se plasma con el voto que yo estoy también dudoso de que la gente realmente quiera que Donald Trump con su carisma acabe siendo, teniendo un poder político, ¿no? Detentándolo de... Sí, vamos a ver, yo creo que va a ganar la elección presidencial pero tal vez me equivoco, es muy... Yo también, ¿eh? Es muy aventurado, pero hasta ahora el tipo ha sorprendido tanto que no me extrañaría que además sí está apelando al norteamericano medio del interior y todo que lo apoya porque está cansado con el sistema como está y de todas estas cosas también políticamente correctas como explico. Entonces, de hecho hay un artículo muy interesante que escribió en Estados Unidos un analista que dice, bueno, ¿cómo la izquierda creó a Donald Trump? O sea, si la izquierda no hubiera tenido toda esta cosa falsa de políticamente correcta que tiene hastiada a la gente con clichés y juicios normativos que son totalmente alejados de la realidad entonces Donald Trump no habría llegado a donde está. Él se ha beneficiado de eso y ha roto todos los tabús y se ha disparado por las nubes y como es un showman que sabe su negocio lo ha hecho desde el punto de vista suyo muy bien, ¿no? Y desde el punto de vista de los resultados. Y también que es una persona multimillonaria se podría decir que se revela contra el sistema porque tradicionalmente se considera a los ricos como que siempre tiran hacia ellos como que son un colectivo una tribu que luchan en contra de la minoría a favor de ese 1% o .1% Y él en cambio se revela se revela e incluso en el 2012 apoyaba tangencialmente a Ron Paul decía que se les estaba obviando muchas veces en los medios de comunicación masivos y que hacían mal en todas las cadenas no dejaba títere con cabeza iba diciendo lo que él pensaba políticamente incorrecto como siempre supliendo una demanda que había como tú dices de que la izquierda regresiva estadounidense había ya generado y luego pero luego hay una cosa más porque hay muchos personajes ahora Trump es el más carismático el más visible pero luego hay otros menores dentro del mundo de la homosexualidad hay un chico que se llama Milo Yanopoulos que se está haciendo muy famoso también precisamente porque siendo homosexual es muy difícil para el feminazismo nosotros lo llamamos feminazismo tú por lo visto lo has calificado como fasti feministas o feminazis les dicen no sé sí bueno sí el tema es que era muy difícil categorizarle como patriarcado como enemigo siendo pues eso parte tradicionalmente de su colectivo es porque caen al final en su propia trampa como se crean toda esta imagen estereotipada de las personas entonces si tú eres blanco hombre heterosexual eres esto y solo eso si tú eres un señor es solo esto entonces caen en su propia trampa porque de pronto le sale alguien que no reúne o que reúne esas condiciones y piensa del otro lado es como Thomas Sowell que es muy incómodo porque es súper libertario es afroamericano fue comunista les desencaja viene una familia completamente pobre y te dicen no 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 si el problema con los afroamericanos en Estados Unidos no es el racismo no me hable tonteras o sea tengo todos los estudios hechos yo vengo de ahí además y todo lo demás entonces no me cuente cuentos y eso ese es un caso Ronald Fryer dice lo mismo es otro caso te fija entonces claro finalmente Trump tiene tiene esa ventaja que que rompe todos estos estereotipos y además dice bueno yo me financio yo mismo entonces se saca como este tema de la corrupción y es honesto a ver no sé si es honesto pero él pasa por honesto al decir que bueno yo financiaba políticos y todo a mí nadie me financia entonces en otra cultura si un empresario dijera que yo financiaba políticos y ahora voy de candidato y se hace jacta de eso tal vez no le iría tan bien pero en Estados Unidos los norteamericanos aprecian ah el tipo está diciendo las cosas como fueron ¿no? y no se lo van a comprar eso es lo que él vende también a mí no me van a comprar vamos a ver cómo termina esa historia pero ciertamente hay un desafío en materia de libertad de expresión en el mundo y la portada del The Economist yo no leí el artículo pero la portada del The Economist del último creo que es el último porque me la enviaron hoy no sé si salió hoy pero creo que es el último mira mira la portada Free Speech Under Attack esta es la portada del The Economist entonces se están empezando a lanzar también entonces hay algo que es cierto que ya la gente no no puede hablar muchas cosas ni decir aunque sean científicas ya no puede ir a un congreso de ciencia y decir mira descubrimos que hay una diferencia tal entre el cerebro femenino y el masculino estoy diciendo un ejemplo que no tiene por qué ser real que es la que explica por qué en general los hombres tienen más interés por los estudios de ciencias que se yo los STEM ¿no? exacto y las mujeres tienen interés más por estudios humanistas o que se yo por ejemplo no estoy diciendo que sea así es cierto también pero sí bueno no digo yo que sea así pero estoy poniendo un ejemplo de algo que la ciencia podría demostrar y si la ciencia lo demuestra es así o sea no es de otra forma entonces lidiamos con la realidad dejémonos de estupideces políticamente correctas lidiamos con la realidad aceptemos la que tiene de malo por lo demás no tiene nada de malo o sea ¿qué tiene de malo? eso es de una intolerancia y de un desprecio por la dignidad de las personas tremenda porque no se les está reconociendo como son de verdad se les está imponiendo una imagen que no lo representa y no lo refleja en su naturaleza y eso es aniquilar al individuo en su dignidad no tiene otro nombre en función de la preferencia que se tiene de un mundo que no existe en la realidad entonces eso es algo que me parece a mí hay que leer este artículo no sé si apunta a eso pero me parece a mí que es un tema pendiente que se va a discutir mucho en los próximos años en el mundo y que con los problemas que se vienen se va a empezar a discutir cada vez más sobre todo por el surgimiento de movimientos políticos que son fuera del establishment tradicional en donde la gente ya expresa que está hartada de lo que les han vendido sistemáticamente desde las esferas intelectuales porque esto viene de ahí esto viene de las esferas intelectuales sí, del mundo universitario en Estados Unidos sobre todo donde emana es terrible el mundo universitario es terrible yo hablaba con un profesor de economía un tiempo atrás bastante conocido en Estados Unidos y el tipo dijo que lo habían denunciado en una universidad los alumnos porque al explicar la frontera la curva de fronteras de posibilidad de producción había hecho alusión a que cuando llegaban inmigrantes eso afavorecía la economía y puso el ejemplo de los inmigrantes mexicanos y por haber hablado de los mexicanos al tipo lo denunciaron al final no le pasó nada pero le pasó por un muy mal rato hay alumnos de Harvard en la escuela de derecho que denuncian que no se puede hablar del delito de violación que es parte del derecho criminal porque las ofende como mujeres o como hombres también sí, mira estaba poniéndonos Borja ahí la portada de The Economist de cómo estaba la libertad de expresión bajo ataque habrá que leerlo como bien dices porque a saber qué giro le dan habrá que ver qué giro le dan pero creo que refleja muy bien la realidad de Tyranny of Silence La tiranía del silencio es un libro que escribió hace poco tiempo el danés que publicó las caricaturas de Mahoma y la publicó el Keito Institute y dio una charla fantástica en Lima un tiempo atrás yo lo pude oír conversar con él donde explica también cómo la cobardía moral ha dejado que ciertos grupos radicales de pensamiento completamente contrarios a nuestros valores y principios vayan avanzando en Europa y eso es una alerta que tenemos que tener y él está amenazado a muerte además y todo el escritor Salman Rushdie también Salman Rushdie hayan un montón de otra gente ha escrito sobre estos temas bueno acaba de salir Helweck con su novela esta no acaba de salir salió hace un tiempo se me va el nombre pero donde habla es muy polémico porque habla de una Europa musulmana y lo que significaría y todo fue muy polémico con esa novela Sartori también ha dicho el famoso politólogo italiano respetado por todo el mundo que hay un problema de compatibilidad civilizatoria en fin hay muchos que lo han dicho entonces a todos se los trata descalificar así sin argumento no se va al argumento racional es emocional entonces ¿por qué? porque tenemos un principio preconcebido que todo es igual y todo vale lo mismo ¿no? es una igualdad ya absolutamente primitiva ya no es una igualdad pensada justificada racional éticamente y en los hechos sino que es una cosa que se establece como un dogma de fe es como una religión entonces la religión tú no la puedes cuestionar y en ese sentido un poco de discusión racional es necesario sí o sea también fíjate antes hablabas de que hay que considerar a los hombres y a las mujeres como seres iguales iguales en el sentido de que tienen los mismos derechos de que como personas moralmente yo iría un poco más allá yo diría que ni siquiera hay que considerar a los hombres y a las mujeres como personas idénticas o iguales o moralmente iguales se podría ir un paso más allá y decir ¿qué es lo que les hace personas? no vamos a fijarnos en ese componente cuasi emocional sociológico de que esto es un hombre esto es una mujer vamos a ver qué comportamientos qué forma física les hace tener esos derechos que tú les quieres atribuir porque si una persona se comporta como un animal ¿qué distinción hay entre ellos y un animal? mientras que si una persona se comporta civilizadamente sea quien sea sea mujer sea hombre venga de la raza que venga eso es lo que les define yo discrepo con esa visión porque entiendo tu punto pero es precisamente porque asumimos que todos somos personas y por tanto en general provistos de libertad que podemos castigar aquellos que se comportan como animales si no asumimos eso y decimos bueno este es menos que persona por cómo se comporta en rigor lo libramos de su responsabilidad por sus actos y yo pienso que eso no es una forma apropiada de aproximarse al tema obviamente la discusión da para mucho pero todos tenemos además el mismo derecho todos tenemos el mismo derecho por ejemplo a un debido proceso judicial si es que te acusan de algo no porque te acusen de asesinato múltiple sin proceso y todo te van a meter en la cárcel o sea tienes que pasar por un debido proceso tiene que haber presunción de inocencia y hasta que se te prueba y después te meten preso esa es nuestra forma civilizada lo otro es agarrar al tipo meterlo en la plaza y empezar a tirarle piedras y matarlo que tal vez el tipo lo merece por lo que hizo pero no es la forma civilizada de resolver el problema y obviamente muchos pueden caer que no sean tampoco los responsables entonces de ahí viene también el control este que ejerce el Estado de Derecho entonces claro que hay hay personas que se comportan de manera completamente o peor que un animal es peor que un animal porque el animal no tiene libertad entonces que uno no lo puede juzgar no lo puede juzgar Gracias.